¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordaníos y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplier. Hoy vamos a hablar sobre lo que es las monedas en Car Parking Multiplier. Y es que chicos, ¿a quién no les gustaría vender autos con monedas? Imagínate la posibilidad. Hay que pensar en muchas posibilidades para poder decir Ah chicos, esto se va a hacer así, así, así. Bueno, entonces yo les voy a explicar cómo sería en caso de que realmente se puedan vender autos con monedas dentro de Car Parking Multiplier y cuáles son las probabilidades también de que se llegue a sacar esto dentro de Car Parking Multiplier. ¿A qué te refieres, me lloran? Recordemos que pues al final de cuentas habrían que dejar varias cosas al lado y hacer varios macustres por ahí para poder hacer esto, ¿verdad? No es nada más de hacerlo. Entonces es lo que vamos a hablar en el video de hoy. Primero chicos, imagínense ustedes poder vender lo que son autos con monedas dentro de Car Parking Multiplier. Sería fantástico, ¿verdad? Poder vender autos con monedas dentro del juego. A mí me encantaría, la verdad sería genial, super 20 de 10. Imagínate, yo sé que a muchos de ustedes les encantaría poder vender sus autos con monedas dentro del multijugador. O sea, vas y te lo vendes a alguien. Ay, no sé, quiero vender este auto que me costó mil monedas. Ok, ponlo, vendes, ya. ¿Me entienden? Sería genial. Solo imagínate que dices tú. Ah, es que ya no tienes que estar estresándote en la World Sal. Ojo que eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque también habría que pensar que con la World Sal ya no tendrías que estar 100% dándole y dándole y dándole a ver si te lo dan y a ver si qué pasa. Porque es que justamente la gente empezó a especular de que podrían poner la venta de autos con monedas en partida porque recientemente sabemos que las monedas dentro de Car Park en el multiplayer ahora aparecen la cantidad de monedas que tienes. Antes solo aparecía la cantidad de dinero. Ahora se agregó esto. Pero es que esto puede ser simplemente tal vez un adorno. Pero recordemos que a los desarrolladores cuesta mucho que saquen así cosas por adorno. Tal vez simplemente puede ser un adorno. Pero qué chiste tendría tener de adorno recordarte que tiene tantas monedas dentro del multiplayer si a final de cuentas lo único que puedes hacer es comprar body kit que es en el menú principal o sea en el lobby y comprar pues prácticamente body kits y autos en la World Sal. Nada más, ¿me entienden? Entonces, y el dilema, mis chicos. Entonces yo les diría que pues no creo que los desarrolladores lo agreguen para simplemente de lujo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que los desarrolladores también decidan que lo añadan de lujo y ya. O sea, simplemente no quieren buscar más explicación y lo añadieron así de lujo y listo. Fin del caso. Problema resuelto. Pero si se agrega dentro de Car Park. Tendríamos que pensar también, chicos, que puede ser, no creo que realmente lo agreguen en esta actualización. Tal vez que quita que si se venga la actualización de diciembre. Bueno, podamos tener esto dentro del juego. Poder vender a los autos, pero tendrían un límite. ¿Por qué, chicos? Un límite. Te estarás preguntando tú, me dirán. ¿Por qué? Porque recuerden que en la World Sal hay un límite. ¿Cómo podrán un límite? No puedes subastar tantos autos diarios. Creo que se puede subastar como dos o tres por ahí y hasta ahí. ¿Me entienden? O sea, no se puede subastar muchos. Se subastan pocos. ¿Me entienden? Entonces habría que pensar ahí. Entonces, también un límite y también una cantidad de monedas con las que vas a subastar este auto. O sea, que realmente no lo vas a vender en, no sé, 20 mil monedas, 5 mil monedas, 10 mil monedas. Me imagino que si se agrega, se va a agregar de una cantidad al igual que la World Sal, que tú puedas vender autos, no sé, que se pueden vender por mil monedas, 500 monedas, así como máximo. O sea, si se agrega así, se podría decir que se puede hacer así. ¿Me entienden? Con un límite de monedas como tal. O sea, no se van a poder poner muchas monedas que tú digas, ok, voy a subastar este auto en 5 mil, 20 mil monedas. Eso también tendríamos que pensarlo. ¿Cómo van a hacer los desarrolladores esto? Si realmente lo van a hacer así, como yo les digo a ustedes, que realmente van a meterlo. Así que digas tú, wow, no hombre, mi Johan, esto va a venir así full. Ojalá que se venga así dentro de Carpark y Monlepray. Puedes tener la posibilidad de vender los autos a la cantidad. De todos modos serían desastres, ¿me entienden? Hay gente que hay una pequeña cantidad de jugadores que le meten dinero al juego y esos pequeños jugadores que le meten dinero, precisamente es para comprar las monedas. Hay otros que compren las sirenas y los motores de paga, pero eso es otro cuento. El punto ahorita es con las monedas. Entonces la gente viene y mete dinero y realmente compra las monedas. Hay gente que pues compra las monedas dentro de Carpark y Monlepray. Las compra, ¿me entienden? Entonces, pues así se se compran sus moneditas dentro del juego, ya. Ahora, si realmente no existiera un límite para vender los autos, pues imagínense cuánto no estarías venido a tu diariamente y ya no tendría chiste. Además de que realmente, si la gente sabemos que se ponen a usar esto, yo diría que la gente deja de usar la Warsal, porque muchos la utilizan. Aunque si nos ponemos a pensar, no es que la dejen de utilizar, sino que también sería un respiro bastante grande para la Warsal. Y sería genial que lo hagan prácticamente, porque señores, o sea, es igual que la Warsal. Yo haría lo mismo en lo personal. Si me preguntan a mi lloran, ¿cómo lo harías tú? Yo lo haría igual que la Warsal. ¿Cómo me lloran igual que la Warsal? O sea, que al igual que la Warsal, solo se pueden subastar unos 5 a diario. O sea, en la Warsal solo se pueden subastar 5 a diario. Bueno, entonces tú que dentro de ventas, o sea, en el multivar, que solo puedas vender unos 5 a diario. Como mucho, ¿ok? Como mucho, solo unos 5 a diario. O sea, así, ya, en partida. Y también que tenga un límite como tal. O sea, no te vas a poner así a vender autos a lo loco y vas a vender en 5 mil, 20 mil. No, no. Un límite que sea preciso. ¿Me entienden? Y así, bueno, se ganan monedas. Yo le haría igual. Ajá. Tú le harías igual. Yo le haría igual que la Warsal. Un límite diario y ya. Fin del caso. ¿Me entienden? No es todo el mundo que va a comprar un auto. Y hay muchas más probabilidades de que te lo compren en la Warsal que en la partida. ¿Por qué? Porque no quiere decir que porque muchos van a vender un auto, porque ya había todo el mundo vendiendo autos con monedas. Y la verdad es que no los van a comprar. Porque van a haber autos que no cuestan monedas. Entonces, la gente no los va a comprar. ¿Me entienden? Entonces, a diferencia de que si tú le haces un diseñito ahí, a pesar que el auto no es de los que dices tú, vale normal, dinero del juego, pero tiene un buen diseño y ¡boom! Lo subastas en la Warsal, lo impones y hay gente que te lo puede comprar por el diseño. ¿Me entienden? Pero a diferencia de en una partida, si llevas un auto así, pues cuesta mucho. Habría que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar hasta que llegue algún loco que te quiera comprar ese diseño. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque pues no todo el mundo tiene los buenos gustos que tienes tú, mi rey. Entonces, hazte una idea. Hazte una idea. Es así. O sea, pongámonos a pensar cuánto nos cuesta a veces si vas a vender un carro, ¿cuánto te cuesta venderlo? ¿Cuánto tiempo cuesta venderlo? Ahora imagínense con monedas. Entonces, para que ustedes se den una idea, sería bastante complicado. Pero, si realmente se decide hacer, sería un despejo más para la Warsal. Y ya serían dos posibilidades también para tener monedas. Porque sabemos que sí, las monedas sí se pueden ganar. Unas 10 mil diarias. Pues señores, muchos dicen ¡uy! 10 mil monedas. ¡Wow! Diariamente. Y lo ven coloreado todo. Pero señores, 10 mil monedas es poco. Chicos, 10 mil monedas se alcanza dos carros. O sea, el Porsche, el Connesec, ya se van las 10 mil monedas. Ya, fin. O son los body kits. ¿Me entienden? O sea, es poquito en realidad. Porque tal vez les dirás tú. No, hombre, millón. 10 mil monedas es un montón. No, mi rey. 10 mil monedas es poquito. Entonces, 5 mil con la Warsal y 5 mil vendiendo autos en la partida. Ah, sería excelente. ¿Me entienden? Y sí, le puede dar un respiro más a la Warsal. Porque sabemos que cada rato se satura y tiene mil errores y etcétera. Ok. Entonces, que simplemente los desarrolladores... Yo no sé por qué no he intentado hacer esto. ¿Cuál es el motivo que quieren que la gente se esfuerce? Y para tener monedas... No entiendo la verdad. No entiendo la idea de Warsal al hacer esto ni a los desarrolladores al tener esto metido y dando tantos errores. Porque como sabemos, la Warsal te está dando muchos errores y siempre da errores y errores y errores. Tiempo que le pueden dedicar a arreglar otras cosas. A arreglar tales bugs. A arreglar o agregar aquello. No sé, señores. Tantos errores que hay en Carpaj Convolvare que le dedican tiempo a la Warsal. O dinero o pagar a alguien más para que arregle la Warsal. ¿Me entienden? Tiempo que se le puede dedicar en que realmente se le arregle algo o se crea algo nuevo para CPM. ¿Me entienden? Entonces, pues por ahí se lo te voy a vender. Sería un respiro más. Y por mí que la quiten. Porque sí, muy bonita, muy todo. Pero sería mucho mejor. Ahora, a diferencia de va a haber gente que si te va a comprar tu carro. Porque vas a estar jugando. Porque a diferencia de precisamente de personas que tal vez no se conecten al multiplayer. Y solo se conecten a la Warsal para ver que se encuentran por ahí. Que digan, ah, voy a ver que me encuentro. A ver que veo que no. Entonces solo hay gente que se conecta ahí. Entonces, si es para vender, yo diría que es más fácil venderlos en la Warsal. Porque hay mucha más gente. ¿Me entienden? O sea, si te vas a partida, solo como mucho, unos 10 jugadores van a ver tu auto. Y tiene que haber dentro de esos 10 un loco que te lo quiera comprar. Y si no hay un loco entre esos 10, tienes que buscar otra partida en otro mapa o en el mismo mapa a buscar y encontrar hasta que alguien te lo compre. A diferencia de la Warsal, tú simplemente colocas el auto y ya. Te lo compran. En algún momento se lo llegaran a comprar. ¿Me entienden? Después te lo compran a los 2 minutos, a los 3 minutos, al día, a los 2. Pero te lo compran. ¿Me entienden? Entonces chicos, si nos ponemos en esas, es más fácil tal vez vender los autos en la Warsal. Pero, pues al final de cuentas tiene muchos errores. Está bien, que no se quite. Pero que sí sea un respiro. O sea, que se puedan vender los autos en multiplayer. Y que podamos vender los autos en la Warsal también. O sea, como les digo, que se puedan obtener 10 mil monedas. Y ojo, no es 100% que las van a obtener. Porque sabemos que no se te va a vender los autos. Porque como les digo, va a haber gente que va a intentar vender los autos que cuestan dinero el juego. Y los van a intentar vender por monedas. O hacerle cosas feas. Y no quiere decir que realmente la gente los vaya a comprar. O aunque tenga buen diseño, etc. ¿Me entienden? No quiere decir que la gente va a comprar ese auto. Ahora. Entonces hay que pensar en eso. Pero habría que ver. ¿Me entienden? Y también con la Warsal. No quiere decir que también la van a comprar así. Y que van a hacer esto. Nada de eso. ¿Ok? Entonces habría que ver cómo se agrega. Pero ¿De qué puede venir? Puede venir. Y existen muchas probabilidades de que se puedan vender nuevos autos con monedas dentro de Car Park Himulvar. Ahora que vemos que realmente dentro del juego está esta opción de monedas. Pues estaría súper megamente genial en Car Park Himulvar hacer esto. Uff. Pero me encantaría. De verdad. Me encantaría. Estaría 20 de 10. Excelente. Ahora imagínate tú. Ahora yo te pregunto. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que esté? ¿Qué prefieres? ¿Que se vendan los autos con monedas? ¿En la partida? ¿En el multijugador? ¿O la Warsal? ¿Cuáles los dos prefieres? ¿O si prefiero los dos? Y dime el motivo. ¿Por qué prefieres? ¿A o B? ¿O si prefiero los dos? O sea vender autos en el multijugador y la Warsal. Bueno. Dímelo ahí por los comentarios para yo saber. Pero si se puede agregar dentro de Car Park Himulvar la respuesta. Sí. Ahora que se agregó esta opción que podemos ver las monedas. Sí. Existe una pequeña probabilidad de que los desarrolladores lo agreguen. Pero si se agregan. A tener muchos límites. Al igual que la Warsal. Porque si no. Todo modo. Tendría monedas. Y sería. Un desastre. Imagínense. La gente. Con un límite. Sin límite de monedas. Un millón. Dos millones de monedas. No. Pues imagínense. Entonces chicos. Yo les voy a dar el video por aquí. Mi nombre es Danilo. Recuerden. Si les gusta. Suscríbete. Activa la campanita. Y te comparte el video con quien te más quieras. Ya sea en video de YouTube. O. Bueno. Bueno. Ya sea donde tú quieras. Pero. Pues comparte el video. Ok. Nada mis hijos. Mi nombre es Danquesada. Pero. aquí les va a salir. Recuerden. Si otros pueden. Porque todo. Bye bye.